Bueno, voy a dar algunos datos que no son, pero que no tienen más allá de dos años, los datos que voy a dar, o sea que están vigentes, son datos duros, por eso, aproximadamente el promedio nacional del valor de la tonelada de exportación es 500 dólares por tonelada. En nuestra provincia, estos son datos de dos años atrás, nuestra provincia es el valor de la tonelada por la gran incidencia de los granos, de la gran incidencia agrícola, ganadera, pero fundamentalmente agrícola, es de 500 y chirola la tonelada. La ciudad de Santa Fe es de 1.800 dólares la tonelada. Y el parque tecnológico tiene empresas como Celtec, cuyo valor de la tonelada son 172.000 dólares, 172.000 dólares contra 500. ¿Cómo lo calificamos a esos números? ¿Por qué esa diferencia de dos? Bueno, porque por la sencilla razón de que este intensísimo valor agregado que tienen esos productos como consecuencia de la innovación tecnológica he puesto allí, tiene esa demanda en el mercado mundial, digamos. Es decir, esta es la diferencia entre el valor agregado y la producción primaria. Bueno, entonces estos números que, por supuesto que uno se pesisca cuando los ve y no estoy diciendo que todas las empresas, las 19 empresas radican en el parque, pero esta es la lógica que motiva, digamos, que me motiva en lo personal y que por supuesto motiva a la autoridad del parque a creer que necesitamos que se establezcan políticas de Estado provinciales para, digamos, que también tengamos apoyos financieros, que nos concienticemos los santafesinos que esto tiene que ser una política de todos, que el parque tecnológico tiene que ser un bien social y que incluso a veces es en este caso más necesario la concientización de los funcionarios del Estado porque esto tiene que ser una articulación público-privada. Yo he recorrido y lo hago incesantemente, me he reunido con diversos dirigentes políticos He estado hace 15 días en la Municipalidad de Santa Fe Voy a aprovechar una visita, un encuentro con el Ministro del Trabajo Provincial que se dio hace un rato cuando él salía de tu programa para que se mostró con mucha satisfacción para mí, muy interesado en visitar el parque y veo que está muy concientizado sobre esto Creo que tenemos que trabajar en este desarrollo Y para que nos demos, voy a dar otro dato que es muy importante Me ocupé de seguir un poco la transcriptoria por la importancia estratégica que tiene el rol de Gustavo Vélez de su estadía en Estados Unidos Él fue durante muchos años un funcionario del banco del BID Bueno, hubo una visita a la ciudad de Santa Fe para un mes de una delegación del BID viendo cómo puede financiar el desarrollo de lo que se genera en el parque Entonces, de los proyectos que se generan en el parque, va a haber financiamiento O sea, viene una misión del BID exclusivamente y para ver si se dan las condiciones Por ejemplo, puede suceder que nosotros en estas cuestiones necesitemos para determinadas garantías un acompañamiento del Estado o de los Estados Entonces, por eso hablo del rol, de la importancia del rol activo del Estado Es más, en realidad el parque tecnológico El parque tecnológico es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria Es decir, es la demostración de un Estado que ha influido y ha tomado la iniciativa de este desarrollo económico, en este caso para la ciudad de Santa Fe Entonces, nosotros debemos trabajar, digo nosotros los dirigentes empresarios con los funcionarios del Estado, provincial, municipal En este caso, debemos trabajar en la articulación de los intereses públicos privados Lo digo esto porque ha habido, no hace mucho, algunas, digamos, opiniones en sentido contrario Es decir, no tenemos ejemplos de desarrollos mundiales sin que el Estado haya tenido un rol como mínimo de impulso Sí, de motor De motor Es decir, hay, digamos, estableciendo hay una, la misma creación de los famosos tigres asiáticos que se ponen como ejemplo del desarrollo mundial justamente nacieron de una, en este caso de un impulso de los Estados Unidos para contrarrestar el político Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video